Hoy en Viajeros, Miramar, Córdoba. Segunda parte. En el año 2008, la laguna de Mar Chiquita fue declarada la primera maravilla natural de Córdoba, distinción que permitió el incremento del número de turistas. Creo que fue todo ligado. Empezamos nosotros a tratar de decir, no, vamos a resurgir Miramar. Luego vinieron estas cosas, cuando hay voluntad también, la gente del gobierno y todo, vio que nosotros realmente teníamos esa voluntad, entonces se fueron aportando todas estas cosas. Y bueno, cuando salimos, Primera Maravilla, realmente fue un puntapié para nosotros muy importante. Luego llegó la nueva costanera, luego llegó una cosa, y bueno, después también el privado se animó, empezaron aquellos primeros a empezar a invertir con su primero alojamiento y todo lo demás, y hoy realmente tenemos una plaza muy importante de alojamiento, y no solo importante en cantidad, sino en calidad. Realmente tenemos buena calidad, a veces comparando con otros lugares turísticos, y sobre todo, generalmente que vos hoy visitás un lugar para alojarte y relativamente es nuevo, debido a que, bueno, no tienen muchos años, porque, como te digo, hace muy pocos años que empezamos a resurgir de nuevo este lugar turístico. La avenida costanera que bordea la laguna tiene un recorrido de 800 metros aproximadamente, y fue inaugurada en el año 2013, permitiendo así el fácil acceso a sus playas y a la zona de embarcaciones. En ella encontramos todo el mobiliario necesario para un merecido descanso, y también para la práctica de actividades físicas. Bueno, mira, como te decía, la laguna por ahí no es una laguna muy profunda, todo el mundo ve, llega y se encuentra con ese espejo de mar, y por ahí cree que es muy profunda. Creo que el máximo, cuando, como te decía recién, que cuando está en su pico máximo puede llegar a tener 7 metros, hoy debe estar en los 4 o 5 metros, en los lugares más profundos. Es prácticamente un plato más que un lugar profundo, pero no, es así. No tiene una profundidad tan grande por lo extenso que es, ¿no? Bueno, mira, en principio hay cosas particulares que tiene, que es un lugar único. Un lugar único porque te encontrás con un mar en el pleno interior de Córdoba, cosa que si no lo conocés y si no sabés que existe, te impacta. Segundo, porque conservamos algo que las riquezas nuestras son, por ejemplo, trabajar mucho en la tranquilidad, en el ordenamiento, o va a haber un pueblo ordenado y sobre todo muy tranquilo. El turista llega y ve cosas acá, que los chicos andan en la calle, que todavía dejamos las cosas afuera y todo, en donde le llama mucho la atención. Sabemos los tiempos hoy que vivimos de inseguridad y todo lo demás, entonces yo creo que eso es algo que lo cuidamos y lo queremos sostener porque realmente es algo muy importante. Luego por todos los atractivos, hoy realmente tenemos un lindo circuito de museo, de historia, de todo lo que es Miramar, y bueno, estamos viendo de año a año volver también un poco a lo que es el turismo salud, a lo que es la fangoterapia. Ya hay un par de hoteles que han invertido en un par de piletas climatizadas y spa, entonces yo creo que eso hace todo a una diferencia a cualquier otro lugar turístico. Y bueno, a veces lo que más nos impacta y nos alega es el reconocimiento de la gente porque si vos bien llegás y no conocés y ves Miramar, seguramente que le faltan varias cosas todavía y somos conscientes de eso. Pero cuando vos escuchaste la historia de Miramar, que hace muy poco habíamos quedado bajo el agua y hoy tenemos lo que tenemos, entonces la gente lo valora mucho. Y nos elige también eso, ¿no? Por haber apostado y no rendirnos y bueno, ser un lugar de turista, una localidad de valientes, como muchas veces no habla. Y bueno, son cosas que nos hacen muy felices y nos ayudan mucho para seguir peleando día a día. La laguna de Mar Chiquita posee una vasta diversidad. Es un hábitat natural con alrededor de 320 especies de aves, 35 de reptiles y 16 especies de anfibios. En cualquier época del año es una región ideal para los amantes de los avistajes de aves, teniendo entre sus principales protagonistas a tres de las seis especies de flamencos del mundo. Por otro lado, la región de Mar Chiquita tiene un importante material arqueológico y paleontológico. El lugar ideal para conocer sobre todas las especies de la zona es el Museo de Ciencias Naturales, que lleva el nombre de quien iniciara sus investigaciones en 1954, Aníbal Montes, para poder preservar el pasado y lo que allí se encontrara. Cuando llegamos al museo nos recibió su director, Juan José Cienza, quien relató de qué manera está organizado este y qué tipo de exposiciones podemos encontrar. Bueno, esto comenzó con la visión de un farmacéutico de la localidad de Miramar, don Héctor Salveti, aficionado a la arqueología. Prácticamente le debemos a él este legado invalorable que hoy, con mucha suerte, podemos decir, nos toca llevar adelante porque ha sido él, junto a algunos colaboradores de la localidad, quien empezó con esta idea, con este trabajo y que después de tantos años, bueno, tenemos el honor, el orgullo de ser elegidos para estar al frente de esta institución. En el museo Aníbal Montes cuenta básicamente de cuatro salas con distintas propuestas. Una primera sala donde los guías cuentan acerca de la formación de la laguna, del espejo de agua. Ahí se evacúan preguntas muy frecuentes como por qué es salada la cuenca, cuáles son los ríos tributarios. En la primera sala básicamente lo que hacen los guías es, digamos, contarle a la gente básicamente por qué está esta laguna más chiquita ahí, que es el sentido de por qué estamos nosotros hoy acá. Esa es la respuesta de por qué está la laguna, por qué tenemos este mar. Es la respuesta de por qué estamos nosotros aquí, ¿no? Es la razón por la cual estamos todos nosotros aquí. Después pasamos a una segunda sala donde tenemos paleontología, arqueología, pueblos originarios para conocer, bueno, cómo fueron los antepasados, quiénes fueron los primeros que llegaron a este lugar, cómo echaban mano al recurso, por qué andaban por aquí. Hay una tercera sala de biología, biodiversidad, con un panel de aves didáctico, donde se pueden ver dibujos que nos legó un ornitólogo de campo muy importante de la provincia de Córdoba, que fue don Darío Izurieta, dibujos de aves de su puño y letra. Y tenemos también cada dibujo con una reseña de estas aves y el canto original de las mismas. Así que la gente puede elegir allí en esa sala, elegir un ave, por lo general el más común es saber del flamenco. Y allí, bueno, hay una pequeña reseña de cada especie y el canto original del ave que el visitante elija, ¿no? Son unas cuantas que están allí en paneles con los dibujos, como te decía, de don Darío Izurieta y, bueno, solamente un puñado de las tantas especies que habitan en el sistema mar chiquita. En Córdoba hay más de 500 especies de aves registradas, censadas. Y en Miramar ya tenemos casi 350 que conviven, que habitan el sistema mar chiquita. Las salas en las que está dividido el museo son cinco y en ellas se puede apreciar todo tipo de documentos, fotografías, mapas geológicos, exposiciones paleontológicas, antropológicas y arqueológicas de la región de Ancenusa. Bueno, el trabajo de campo prácticamente hoy está muy acotado. No tenemos mucha actividad, más allá de las excursiones o este tipo de visitas a distintos sitios que el museo, aparte del encuentro fotográfico, organiza y coordina a través de nuestros guías, que pueden ser llegadas a la desembocadura del Zanaes, a otros sitios importantes como el sitio La Orihuela, Laguna del Plata. Pero esos son más que todo para observar, para disfrutar de la biodiversidad, de la bifauna, del bosque nativo, salidas a campos para exploración relacionadas con la arqueología, la paleontología, prácticamente no estamos haciendo. Y eso es prácticamente, uno se aboca a esa tarea cuando algún vecino descubre algo. Lo último fue un horno, un horno o gotija que le llaman, de los pueblos originarios que estuvieron aquí, en una construcción de Miramar, cavando el pozo negro, como se dice, el pozo ciego, encontraron esta reliquia y dan aviso al museo, pero nosotros no podemos trabajar sobre los objetos que hay que desenterrar. Hay que dar aviso a la Universidad Nacional de Córdoba, a las distintas áreas, si corresponde a paleontología a un área, si corresponde a arqueología a otra. Y en el caso de la aparición de restos que tengan que ver con enterramientos, que pertenezcan a huesos de humanos, bueno, hay que dar aviso al organismo competente, allí ya actúa hoy en día policía científica, tiene que venir con un orden de la justicia para tocar. Bueno, esto a partir de la política de derechos humanos, que ha puesto un poquito de orden en todo esto. Nosotros aquí ante exhibíamos calaveras o huesos supuestamente de aborígenes y bueno, hemos decidido retirarlo por respeto a los descendientes de pueblos originarios y bueno, toda esta problemática de derechos humanos que, digamos, cada cosa que se encuentra hay que dar aviso a la justicia, tienen que ser analizados para ver a qué periodo corresponden, porque por allí podemos estar encontrando los restos de familiares desaparecidos de alguien. Bueno, después de esta política de derechos humanos se ha transformado mucho la forma de trabajar respecto de lo que se hacía antes. Antes era muy doméstico, lo hacíamos, los que estaban en el museo lo hacían y se reportaba muy poco a los organismos competentes. No, hoy hay todo un protocolo, un protocolo que hay que cumplir, darle aviso a los organismos competentes y bueno, desde la universidad o del organismo que corresponda vienen de Córdoba y ellos se encargan de llevar adelante las excavaciones, la recuperación de lo que aparezca y bueno, el museo colabora, digamos, colabora con la gente que viene de Córdoba. En este momento estamos desarrollando un proyecto en su etapa final que es una sala virtual. El museo participó de un concurso del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en el año 2012, participó de un concurso que lo ganó y bueno, desde entonces concretamente lo que aportaba Ciencia y Tecnología de la Nación eran 120.000 pesos para desarrollar un proyecto de una sala virtual, una ciber sala con computadoras all in one touch y bueno, con boxes, todo ambientado con una sala ploteada para que el visitante que llegue ahí se encuentre en un lugar muy particular y bueno, ingresar a esa ciber sala, a esos boxes y navegar en una computadora con un servidor donde va a haber imágenes, videos, fotografías, el sonido de las aves, o sea, todo lo que el museo puede ofrecer físicamente, como te contaba, la idea es tratar de ofrecerlo virtualmente en una ciber sala. Yo diría que vengan a Miramar por eso, porque es un pueblo que su tradición es la hospitalidad, es el recibir al visitante desde que se fundó Miramar y bueno, en el ADN del Miramarense está eso, de poder ser el mejor de los anfitriones, el mejor de las personas que ejercen, digamos, que llevan adelante un emprendimiento turístico y que reciben con cordialidad al visitante porque básicamente la localidad vive de eso y bueno, que lo hagan por la mayor cantidad de días posibles para conocer todo lo que tiene, Miramar tiene mucho para conocer, quizás sea una autocrítica no tener como comunidad un poco más coordinados, trabajar un poco más coordinadas las propuestas que tiene, yo soy de la idea que Miramar tiene mucho más para ofrecer que cualquier otro destino turístico más importante que Miramar, lo que pasa es que me parece que por ahí estamos un poco, como te decía, nos hace falta por ahí ponernos un poquito como operadores turísticos a trabajar un poco en forma más coordinada para que el turista venga y aproveche unos cuantos días en Miramar y bueno, y la importancia de visitar al museo es básicamente, los dos conceptos son iguales, por la importancia del museo, por lo que te contaba y porque el museo se nutre de, digamos, el sostenimiento desde lo económico se hace con el visitante, o sea, todo esto se mantiene, los guías se mantienen y toda la infraestructura se mantiene con un bono de contribución del visitante que la asociación de amigos del museo lleva adelante y que, bueno, intenta que cada día sea mejor y que el visitante se vaya con la mejor imagen de Miramar y de esta institución. La actividad turística de Miramar, como mencionamos, está en constante crecimiento, sus habitantes son los primeros en invertir para explotar al máximo y mejorar la oferta turística y que visitantes de toda la Argentina y de otros países disfruten de semejante belleza. Pero no todo siempre fue positivo, este lugar que se alza como un destino turístico tuvo que atravesar momentos muy difíciles. En los años 70 Miramar contaba ya con una infraestructura turística muy imponente y su naturaleza acompañaba. Más de 100 hoteles se alzaban para recibir al visitante, 3 kilómetros de costanera bordeaban la laguna y toda una infraestructura para recibir a cientos de turistas. En 1974 comenzó un periodo muy húmedo en la zona que culminaría con una creciente de la laguna que entre 1976 y 1978 afectara a 198 familias y cubriera 37 manzanas en las que se ubicaban el 90% de los hoteles, la terminal de ómnibus, el centro termal, todas las playas públicas, entre otros. El agua avanzó tanto que llegó a expulsar a más de la mitad de la población y muy lentamente a mediados de la década del 80 el poblado fue levantándose tomando como centro las manzanas que habían quedado a salvo alejadas del nivel máximo que puede alcanzar la laguna. En el año 1992 se procedió a detonar las partes de Miramar que se alzaban bajo el agua y así Miramar dejaba atrás una parte importante de su historia. Uno de los lugares más interesantes de Miramar es el Museo Fotográfico Dante Marchetti que nos invita a conocer la historia de este pueblo a través de imágenes. Los viajeros pasamos por este cautivador museo y allí nos esperaba Mariana Zapata para dar un recorrido por la historia del pueblo y los orígenes de este hermoso lugar turístico. El Museo Fotográfico este año cumple 16 años. La historia de Miramar se relata en este museo a través de imágenes fotográficas y filmaciones. Es decir, la historia de Miramar comienza luego de, lamentablemente, la desaparición de los aborígenes sanavirones. Tenemos la llegada de los primeros inmigrantes hacia 1891 y de allí en adelante el museo tiene y conserva esas imágenes. Tenemos imágenes de 1891 a la actualidad, imágenes fotográficas. Entonces, la idea de este museo es conservar la historia de Miramar a través de imágenes, justamente que es otra manera de relatar nuestra historia. La primera muestra, que fueron unas 250 imágenes, se adquieren a un privado. La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos adquiere esta muestra para comenzar con el museo y hoy en día tenemos más de 3.800 imágenes en archivo y son imágenes que va aportando el turista, es decir, y el habitante también. Por eso decimos que el museo lo ha hecho la gente, los foráneos y los locales. O sea que aquí se relata la historia no solo de ellos, sino también de esta comunidad. En realidad es un valor sentimental, ¿no? Hay una foto de 1933 de un señor que está a la orilla de la laguna todo embarrado. Hace unos años ha venido su hijo a visitar el museo como un turista común y lo descubrió. Este señor tenía reuma infecciosa y gracias a estos tratamientos que él hacía año a año en Miramar, pudo curarse. Su hijo, luego de haber venido tantos años a Miramar como turista y haber hecho lo mismo que su papá, hoy por hoy es un habitante miramarense. Entonces esta foto tiene un valor no solo histórico, sino un valor personal para esta familia realmente importante. En exposición tenemos unas 100 imágenes, cada panel posee entre 4 y 5 imágenes, donde cada foto por supuesto tiene la reseña, el momento histórico. Este museo tiene dos maneras de ser visitado. Una es ver las imágenes fotográficas y en donde es autoguiado, cada persona se toma su tiempo para leer las fotografías. Y después está la otra parte, que es por allí lo interesante, donde se interactúa un poco más con el turista, que es participar de una charla. La charla es el relato con guía de la historia de Miramar, con imágenes fotográficas y filmaciones, en donde esta charla se puede detener en cualquier momento y en donde esto le permite interactuar a la guía con los visitantes. Nosotros tenemos en temporada baja turismo educativo, es decir, contingentes escolares de más de 350 kilómetros a la redonda. Y en temporada baja tenemos muchísima gente mayor, especialmente gente que viene de la zona de Santa Fe, el turista miramarense, la gente que visita nuestra localidad, históricamente viene de la localidad de Sumchales, Rafaela, Esperanza, en general Santa Fe. Desde hace unos años a esta parte, nos visita la gente de Buenos Aires, la gente del norte argentino. Miramar está creciendo y eso ayuda a que el cúmulo de visitantes vaya aumentando también. Cuando uno llega a Miramar por primera vez, tenés un impacto bueno o malo. Es como que no hay un término medio. Hoy por hoy llegás y te topás con una avenida costanera hermosa, con una vista a la laguna que parece un mar, en donde tus ojos se pierden en agua, en donde no hay un horizonte de tierra, que es una imagen realmente hermosa. Y pasa que cuando empezás a transitar por los diferentes sectores de la Nueva Costanera, te encontrás con ladrillos, escombros, ruinas, y por allí estos visitantes que llegan por primera vez, se cuestionan un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no limpian? ¿Por qué no sacan? ¿Por qué no se acomoda? ¿Sería tan diferente esto? Bueno, lo que hace el Museo Fotográfico es cambiar esa visión. Es decir, la idea de nuestro museo es conocer el pasado para entender por qué en algunas partes de la costa está este presente tan especial. Y yo te aseguro de que esa gente después que ha visitado el museo entiende y tiene una visión diferente, ¿no? Ya no son piedras, ya no son escombros, ya es parte de la historia de nuestro pueblo. Miramar es una ciudad que pretende ser lo que fue hace más de 50 años uno de los destinos más elegidos por los turistas.